Amantes de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a tratar los usos ocultos entre comillas o usos que no conocíais de las dos monedas del juego. En primer lugar vamos a empezar hablando de la influencia y es que desde la última gran actualización del juego, la Juggernaut Edition, en la que se incluyó de forma gratuita todo el contenido de la expansión Daybreak e Independence Day, por lo que ahora desde el menú de la radio, el cual yo creo que pocos usamos con frecuencia, podremos solicitar cosas muy interesantes. De la expansión Independence Day podremos solicitar una entrega de armas, una entrega de suministros, tres vehículos especiales que os estaré mostrando de fondo y podremos llamar a un comerciante de forma gratuita. ¡Gracias! Y de la expansión Daybreak podremos reclutar para nuestra comunidad a un operador o a un soldado de la garra roja. También podremos llamar a un comerciante de prestigio, del cual podremos adquirir artículos muy exclusivos que van desde armas blancas, armas de fuego, mochilas más ligeras y más artículos de la garra roja que previamente hayamos desbloqueado jugando en el modo de supervivencia del Daybreak. Por lo que os animo a que juguéis este modo, ya que, aparte de pasarlo bien con otros tres amigos o tres desconocidos, porque es un modo online, podréis desbloquear un montón de recompensas exclusivas y ganar muchos puntos de prestigio. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Sí que ha sido un vídeo corto, así que si queréis que haga un vídeo mostrando más detenidamente los coches, las armas, los objetos y todo lo anteriormente mencionado, solo tenéis que apoyar este vídeo con un fuerte like. Y bueno, también os invito a que os suscribáis a aquellos que no lo estáis, dejarme en la caja de comentarios cualquier duda o sugerencia y desde aquí, la república independiente de mi casa, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.